hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo tener en este caso una tv paga pero totalmente gratis esto lo había visto ya en aquí en la ciudad pero están cobrando por ello así que yo lo voy a hacer totalmente gratis vale ahora aquí este es el en este caso en la pica os voy a dejar en la descripción la descarga de esta apk ya que no se encuentra lo que es el play store vale entonces una vez que lo de que lo deje en la descripción ya lo puedan ver y vale descargarlo a ver vamos a entrar lo que sería la aplicación ahí está te pide que inicie sesión con facebook o que puedas crear una cuenta vale yo voy a crear una cuenta a ver qué tipo de cuenta nos estaría pidiendo así que vale entró yo creo directamente y esto yo creo supongo es porque yo tengo habilitado ya mi google play lo que sería mi cuenta de google lo que sería en el teléfono celular vale estos son comerciales vale ahora algo que me decían es que si es que no aparecía lo que sería ahí los todos los canales y todo demás vamos a poner lo que sería un código vale ahí está les voy a mostrar el código en este mismo momento para que ustedes lo pongan vale ahora lo que hacemos es ir aquí añadir ahí está ahora pongan este código que os voy a mostrar y le damos en aceptar y ya está vale esto vamos a salir de aquí vale 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 ahí está ahí se me han parecido los canales así que va súper bien esta aplicación porque tenemos varios canales vale como pueden ver está funcionando a la perfección hay varios canales a ver a ver vamos a ver qué tiene aquí a ver aquí está mi cuenta vale a mis vídeos favoritos recientes tv abiertas cine series educativo canal serán y canales premium vale le vamos a dar canales canales pero no aquí no aquí me dice canales para adultos y vale tengan mucha cuenta en estos canales que es por su propia como os digo seguridad de ustedes que ningún niño en este caso aprenda a usar esto al menos solamente para las personas mayores y no ha sido dos jovencitos vale entonces vamos a aceptar esto ahí y vale aquí te dice que tienes o si eres mayor a 18 años vale le damos que sí porque somos mayor de 18 años y hasta solamente es eso ahí está aparecen bueno canales canales que son para adultos la verdad vale pero pues en este vídeo no vamos a entrar a eso vale o sea que para todos los que están viendo no se emocionen porque si no nos van en la cuenta ahora vamos a entrar a ver a ver a ver infantil a ver cine cine vale tenga en cuenta muy bien que mi internet está sumamente lento pero a ver vale vamos a ver cómo va le vamos a dar a la suerte vale vamos a entrar a esto hay desde este canal sólo está disponible en la última versión de la vale vamos a hacer algo le vamos a dar en actualizar a ver qué es lo que pasa le damos que sólo una vez vale normalmente cuando pasa esto nos lleva directamente a lo que sería play store vale pero como no hay play store bueno no hay no hay más que hacer así que a ver aquí nos dice que este archivo que esta aplicación puede donar nuestro dispositivo pero igual le damos que aceptar y reemplazar el archivo vale porque en teoría estaría reemplazando el archivo vale 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 algo está pasando vale le vamos a dar que actualizar ya que le damos en nuevo ahí está youtube player está instalando lo que sería el bueno supongo que lo que habíamos descargado de la actualización así que esperemos un poco a ver cómo va como como vemos siempre os muestro lo que pasa en los vídeos que yo hago porque no quiero mentirles ni quiero decirles otras cosas sino lo que es y si es quedaría la aplicación bien como ven ahí está a ver vamos a entrar a cualquiera vale ahí está no sé qué es nitro ni nada por estilo del canal y esto supongo es publicidad le damos simplemente le salimos y a ver si funciona como os dije mi internet está un poquitín lento así que vale tal vez tarde pero el punto es que de y así comprobamos que bueno la aplicación está súper bien o mejor que os parece si voy a configurar mi internet para que sea en 4g lite y a ver qué tal va vale bueno bueno hace un momento yo había dicho que vale habíamos tratado de entrar aquí está el la pk pero esta vez como veis he cambiado mi internet a uno mucho más rápido la televisión por telecable así que vamos para allá esto lo salimos y aquí están los canales a ver le vamos a dar a televisa que creo que es español vale vamos a entrar a cine ahí está entrado perfecto ahora le damos a cualquiera para hacer la prueba siempre vale vamos a entrar a HBO y vamos a ver qué pasa a ver esto vale simplemente le damos en una esquina de arriba porque sabemos que es publicidad y ahí está como os dije tenemos telecable señores vale tenemos telecable y nos fue súper bien y comprobamos que esta aplicación vale mola a ver ahora vamos a la prueba con otro pero no con lo que pensáis chiquillos vale 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 ahora entramos a ver internacionales vale y por si eso pasa le damos un palpazo nada más ahí a ver aquí se españa vale son mundo cultura cine series series vale a quien no le gustan las series que son bastante interesantes y que a todos nos interesa hoy tenemos los simpson tenemos dinosaurios el chavo gt ya que no le gusta dragon ball futura más vale vamos a entrar a walking de alto de los zombies a ver qué pasa aquí dice que son temporadas completas por fin a ver qué dice que puede tardar unos minutos vale como son series supongo que sí pero no estamos para esperar así que vamos a salir pero yo creo que supongo uy 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 no esperen ni un momento y está en español vale con esto hemos comprobado totalmente que si os pide una actualización es porque vales lo necesita pero con mejor así me escuchan mejor así que bueno nos vemos hasta la próxima en otro vídeo de nuestro canal arnola socios como bien suscribirse y dejar en los comentarios como les fue vale nos vemos hasta la próxima chao chao